No puede ser No puede ser No creo que el toque el huele de bicho este es cuadrangular Bro esta mierda Pero mira Ah bien Un hitito ¿A dónde llegó eso? Salud familia Soy yo de nuevo Es JX Gaming con doble debut Vamos a estar debutando a Francisco Álvarez Y vamos a estar debutando a Reggie Jackson En Leyenda en Ranked Donde a ti te gusta Así que si te gusta este video Deja tu like Suscríbete Activa la campanita Que te veo en el gameplay Y antes de ir para el gameplay Mira la cartota de Francisco Álvarez En mi último run De Battle Royale Va a 10 para 700 Y esta es la carta de Reggie Jackson Y ahora sí Te veo en el gameplay A ver Vamos a ver si fue un Street Night Pin Kershaw El debut es Ok 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 El tiene a Carriskin en el equipo El tiene a Carriskin en el equipo Me gusta ¿Cuándo tiene? Emblea emblea sabor Yo no sé Emblea emblea no sé Carrera chavos ¿verdad? Reggie con el doble RBI En su debut Ese cinco me gusta más De José Ramírez Nooo Me emocioné Eeeeh Bullendorset uno Duro Bus Buen pichao Esto es malo cabrón Para que después me dé un batazo mal bro Yau Soy ahí fucking pasando ¿Cómo que por los 500 mil? Pero no puedo creer que se haga mucho de un peso ahora con un picheo, ay. Gracias. ¿Cuál tú hablas? Sí, 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 esos capitales están bien caros. Ah, fuck. Ay, Dios. Caron, ¿el tipo está jugando en Holofren o qué? Todo es por envasar el chat. En vez de tirar el strike y ya que me dan cuadrangulares. Bendito. ¡Ah! ¿Podré salir de la entrada o no? Caron, ¿cuántas bases de fútbol las tengo? Tres, cuatro. Bien bajito allá. No puede ser. Ay, cabrón, no puedo creerlo, bro. Le había tirado el picheo más malo que él me ha lanzado. No, 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 no. Ah, no, espérate, pero es bueno. Ah, creo que el toque del huele bicho este es cuadrangular, bro, esta mierda, mierda de parque, bro. Otro swing malo. Bueno, obviamente uno se molesta, o sea, yo me molesto, pero cuando me pasa a mí, yo no, me quedo callado. Pero, mano, está cabrón. No, no, por favor, por favor. Solo check swing de fucking Marteson strike. Cabrón, ¿cómo yo me voy a ponchar con ese picheo? Es la segunda vez que me poncho. Cabrón, nunca me poncho con ese corel allá. Ah, pero mira, bueno, fue jorron, ok. Ah, ¿dónde llegué? Ray Jackson, segundo turno del bate, cuadrangular, y en el primero dio doble. Vamos a ver, de 2-2, vamos a que hace Álvarez en su debut. Y aquí está Francisco Álvarez. Cabrón, bro. En verdad no entendí mucho por qué la leve sin... O sea, mi DH es básicamente para eso. Para poner a alguien que no tenga mucha defensa. O tenga menos defensa que el que tengo. No hay problema. Beringer obligaba a ser diamante. Y en verdad, a mí Santander me gusta muchísimo, pero es que... No sé. Vamos allá. Vamos allá. ¿A dónde llegó eso? No sé qué hago, cabrón. Esos AB no puedo fallarlo así. Todos los batazos que yo he dado, si no me equivoco, ha sido sobre la cernilla. Cuando me piché a Slate, pero... Me cago en lo otro. Ay, bro. ¡No! Sí, vellaco, no puedo perderlo, bro. Si pierdo Pace, fine, pero... preferiríamos perder, no. ¡Hacho puñeta! Bro, por eso es que fucking pierdo. Cojones, empezó a tener bola mala. Ay, boyaco. No, más una. Está bien. No, Esteban. Vamos a jugar en el rango. Cabrón, la vi como un puto melón. Cabrón, guau, 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 guau. Me está durmiendo con los picheos afuera, 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 para despedirme un puto zincla adentro, cabrón. No, no, no. Eso a la derecha. Acuña después. Lo saca y lo hace el gato. Este es el segundo que puedes creer en para encontrar una manera de llegar a base. Y ese es levantado en el aire. Belliger dribbla hacia él. Lo saca y hay una. Lo saca y hay una. La balanza y la balanza es chocada. Lo saca y una balanza es chocada. Lo saca y lo saca. Cory Berringer. ¡PUÑETA! ¿Qué me pasa con ese puto sinker? Gracias a este Yeezy por el fallo ahí en kick. Me dejó el fallo. Me dejó el fallo por allá, José. Me lo dejó. Vamos, por favor, Diablo. Oh, eres nuevo. Me voy a por TikTok. Ya está, ya está, ya está. ¿A dónde llegó eso? Pero, Calceto. ¿Estáis bien? ¿Y tú, papi? Saben, reaccione bien, mano. Pero tengo que cerrar en cero. O sea, picheos que para él parezcan strike, ¿me entiendes? Y que él pueda fallar. No, vamos. No puedo creerle, cabrón, que esos checks in de él. No me hizo carrera, Chad. Nooo. O sea, dejé que entrara demasiado. O sea, yo necesito empatarlo en esta entrada y necesito irme como por diez carreras. Buen trabajo, Moe. Está bien, un hitito. ¿A dónde llegó eso? Dámelo por favor, dámelo Dámelo que será mi primer cuadrangular con menos Vamos, con menos de 95 millas, vamos Vamos, dámelo, dámelo, dámelo No, este, Alejandro, papi Este Adentro, rápido Y está un late Y se lo ajusté Ah, he's home So Si, estoy jugando contra otra persona, Yandri Puede ser doble play o ponche, por lo tanto Tengo que hacerlo bien, te lo dije Otro picheo malo Se va a tratar de tirar este correo aquí No, picheo No acostumbro a ver el directo de otras personas Ni contenido de otras personas Si me gusta seguir las personas que están en mi comunidad En la habla hispana, de los muchachos que me apoyan A mí, o sea, que nos apoyan mutuamente Que nos conocemos y hemos estado desde abajo Pero, o sea, conozco Sé quién es Little Man Lo he conocido de frente y todo Pero normal, nada Todo el mundo con el sub-high para, para wey Todo el mundo con el sub-high que se suscribió con su Amazon Prime Puede ser que ahorita salga, así no sale O sea, yo no veo contenido de mucha gente Sí, a veces entro y Y los veo y estilo otro Dejo mis saludos, estilo normal Pero, pero sí Vamos Por favor, no Gracias Doble, sencillo y cuadrangular de parte de Reggie Jackson en su debut ¡NITO ESTE! ¡BRO! ¡NECE-CITO ESTE! ¡NEDO, NECESITO ESTE! ¡NEDO, NECESITO, POR FAVOR! ¡Y FRANCISCO ALVARE! ¡PA DONDE CAGA! ¡LAS VACAS! ¡4-90! ¡UF-KITO! ¡LAS VAMAS! ¡NECESITO EEREA! ¡NECESITO EEREA! ¡Yo creo que no la pasé! ¡Uff! Gracias ¡NECESITO EEREA! ¡NECESITO EEREA!! ¡NECESITO EEREA! ¡BLUE! ¡DAMELO! ¡BLUE! ¡HMM! ¡VAMO! ¡ esto me lo tirase justamente a na' para mí, baby! ¡COíste el combate de tu vida! Bueno no hombre, y tened a terminar Bueno, bueno, bueno No puedo cantar victoria porque aquí Vamos, puñeta Vamos, mi rey Fuiste escompa, huele bicho Huele bichito, pendejito Huele bichito este Me hook, papi, ¿qué hay? GG, GG, GG Empecé como gatito, pero terminé como león Perfect, perfect, cuatro Él dio dos, nueve foul Cabrón, yo di seis good out Él dio cinco foul Más de las cien millas, cabrón Todo era foul, le daba mal Yo di siete y uno y uno Vamos a ver, vamos a ver su rating Vamos a ver el rating Él estaba en ocho, siete y cuatro Vamos Ok, ya vieron el debut de Francisco Álvarez Y el de Reggie Jackson Ray Jackson empezó bien Y terminó mid Francisco Álvarez empezó mal Y terminó goat La cabra El clutch Así que si te gustó este video Deja tu like Suscríbete Activa la campanita Y comenta Cuál fue tu mejor cuadro angular Te veo en la próxima Guía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!